¿Usted vio esa película que dice el día después, donde de pronto había una especie de cataclismo y todo se volvió frío? Y de pronto también todo se empezó a llenar de nieve, hielo, se empezó a congelar absolutamente las ciudades y todo eso. No, no es ese día después. Es el día después de que nos robaron la copa. ¿Qué podemos decir de eso? Ha sido tema fundamental esta semana, sobre todo entre ayer y ante ayer, que entró en tensión tremendo el tema, hasta hoy que va ya un poquito con esa tensión manteniéndose, que seguramente va a bajar en los próximos días. Pero no es tanto así porque el día después no hay resignación todavía. Aún no aceptan y no se acepta lo que ha planteado la Comebol como una decisión ayer que nos agarró a todos en curva. Cuando todos pensábamos que la final se jugaba, quizás no en Argentina porque no había la posibilidad de que quieran jugarlo en Argentina, no porque no se pueda, sino porque no querían. Pensábamos que por ahí iba a llegar a Colombia, Ecuador, Chile, Uruguay, Brasil, Bolivia. Algún soñador, no faltó decir, vengan a jugar acá. Qué lindo sería, ¿no? Tener un Boca-River en algún momento. Santa Cruz quería ser un clásico de esta magnitud con los equipos de Boca y River y casi lo logra, habrá que decir. Pero hubiese sido muy bueno que la Copa Libertadores se quede en nuestra región, en nuestro continente, porque es nuestra. Porque pese a que nosotros, por ejemplo, como bolivianos nunca hemos llegado, ni siquiera muchas veces a lo que es la final de este torneo, y hemos siempre descalificado unos en cuartos de final, a veces octavos de final, los que pasaron y tuvieron mucho más, cuartos de final por ahí, un Bolívar siempre haciendo buenas presentaciones. Habrá que decir que sin duda alguna, el torneo es nuestro. El torneo es nuestro. Y claro, todavía no lo aceptamos nosotros como sudamericanos el hecho de que nuestro propio presidente de lo que es la Confederación Sudamericana de Fútbol nos haya sacado nuestra Copa, nos haya arrebatado nuestra Copa, nos haya robado la Copa en su capacidad de gestión y la haya llevado a Europa. Es así de simple. La decisión está tomada, pero ¿hay resignación y hay aceptación? Todavía no. Porque, por ejemplo, les voy a contar solo dos detalles. River ya está analizando qué es lo que va a hacer en contra de esto. Porque River se siente muy perjudicado tomando en cuenta que su monumental tenía que estar lleno y ese dinero, esa ganancia tenía que ser para River Plate. Y porque también quedar mal con esos más de 50 mil hinchas que iban a abarrotar el monumental es evidentemente una locura. Boca también, por el otro lado, está analizando, y además sacó un comunicado inmediatamente donde no está de acuerdo con esta decisión, está analizando qué es lo que va a hacer. Por el momento hay tensa calma en Argentina, hoy ya se habló poco de esto ahí. Los equipos están entrenando, porque además del campeonato local, tienen que afrontar este momento, esta final, el próximo sábado, en el Santiago Verdadeo, y están trabajando los planteles, están trabajando los equipos. Pero las dirigencias también están trabajando por detrás. Por ejemplo, hoy ya nos enteramos de que Boca Juniors contrató un abogado, pero de primera nivel internacional, que no estaba en su staff. ¿Y lo contrata para qué? Porque a pesar de que está obligado y va a ir a jugar este partido de fútbol, si es que no sale campeón y pierde la Copa Libertadores de América, va a hacer una representación inmediatamente al TAS, al Tribunal de Arbitraje Internacional, para poder de esa manera, mediante este abogado y su cuerpo jurídico a nivel internacional, intentar ganar lo que quizás no puede en la cancha, en mesa, como al principio, ahora lo quiere. Y River Plate también está argumentando muchas cosas para no jugar el próximo sábado, o si va a jugar, intentar siquiera dar el último manotazo de ahogado y poder hacer que esta decisión se revierta. Pero esto es que ya hay una decisión, es difícil revertirla, y hoy prácticamente tenemos dos equipos obligados a ir a jugar a un lugar donde de pronto una mayoría no estamos de acuerdo. Amigos y amigas, bienvenidos, el día después de que nos robaron la Copa, dándole continuidad, como siempre, a la información aquí en la Máquina de Deportes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!